¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y en el vídeo de hoy, como habrán visto en el título, les traigo una reseña comparativa de dos perfumes que son dos bombas nucleares atómicas que se robaron mi corazón son dos perfumes que son de la misma marca, ¿sí? mismo frasco, con la diferencia que este lo tengo de 100 ml y este de 30 pero el frasco es igual, el mismo formato de frasco y mucha gente se cree que es el mismo perfume y ojo, ojo, porque son diferentes y hay otra carterita más, que yo no la tengo en mi colección y tampoco la probé creo que se llama So Decadence, si no me equivoco yo tengo, por un lado, el Decadence Eau de Perfume que es totalmente diferente a el Divine Decadence son dos aromas que en serio se robaron mi corazón y es muy difícil decir cuál me gusta más de los dos en este vídeo los vamos a comparar vamos a ver sus diferencias porque son dos perfumes opuestos, totalmente diferentes pero ambos tienen toda la personalidad y son divinos muy conquistadores primero que nada vamos a empezar a hablar de este que fue el primero que tuve ¿este dónde lo conseguí? me lo preguntan siempre fue un regalo fue un regalo hermoso que yo me quedé con la boca abierta me lo regaló una compañera de trabajo cuando yo trabajaba en la perfumería me dijo Ori, vi que está en tu lista de deseos y la verdad que a mí me lo regalaron ella me lo regaló y a ella se lo habían regalado me lo puse dos veces y no es mi estilo esta chica que me lo regaló solía utilizar fragancias atalcadas cítricas, florales y claro, le regalaron este perfume que es una bomba bomba intenso dulce diferente y le causó como rechazo me dice no es feo no es feo sé que tiene personalidad veo que es súper intenso y duradero pero no es mi estilo y la verdad que lo tengo de decoración me dijo yo sé que vos lo vas a disfrutar más y sé que lo querés vio mi lista de deseos y me lo terminó regalando yo estaba con la boca abierta no lo podía creer porque es un flor de regalo y es un flor de perfume y además está descontinuado no se consigue fácil no está en las perfumerías pero si lo querés te voy a tirar el tip te voy a tirar el datazo la página de todos los perfumes lo tiene y lo tiene a re buen precio así que la página de todos los perfumes va a ser tu salvación si lo querés y si lo estás buscando es una fragancia muy original y esta a diferencia del Divine Decadence vamos a arrancar con la primera diferencia esta puede ser que no le va a gustar a todo el mundo y esta Divine Decadence es más agradable es más de esos perfumes que se pueden regalar tranquilamente que se pueden comprar a ciegas porque es muy gustable es muy rico este también pero es diferente es una fragancia más oscura de Decadence o de Perfum para que no se los confundan el frasco viene así la mitad es negra de la cartera simula ser como un cuero negro la verdad que está tan hermoso el frasco es divino y es verdad es hermoso como decoración pero bueno hay que usarlo también y este el Divine Decadence es verde verde con distintos tonos de verde esto viene así porque yo lo tengo de 100 ml pero si este fuera de 30 vendría sin esto con la cadenita igual que este pero cambia que este es negro el Eau de Perfum y este es verde distintos tipos de verde si precioso divino los dos frascos Decadence Eau de Perfum es una fragancia que es oscura que es ideal para otoño invierno y para la noche es una fragancia muy potente muy intensa que tiene muy buena estela muy buena proyección y excelente duración excelentísima duración la verdad esto te dura todo el día y más se te impregna en la ropa se te impregna en el pelo donde te lo pongas este perfume te aguanta todo el día y más me dura más de 12 horas es increíble lo que dura pero si es una fragancia que es complicada si si te gusta por ejemplo a qué estilo me recuerda al aura de Mugler si bien no son dupes no son iguales si te gusta el aura este te va a gustar son muy de la onda si como del mismo estilo es una fragancia que te la voy a catalogar yo como un elixir a qué me hace acordar si yo huelo esto con los ojos cerrados digo wow es como una poción conquistadora sexy de amor para conquistar la verdad es a mí a lo que me huele es una fragancia que es verde y no verde el frasco sino que verde el aroma el aroma es verde dulce es como si fuera un elixir verde de plantas de plantas vamos a decir pasto vamos a decir pasto al igual que yo lo describo el aura endulzado también pero acaramelado como si tuviera pastito líquido vamos a imaginar un juguito verde con notas verdes pastito con caramelo que si bien no lo declara es como que tiene algo acaramelado y también tiene resinas se siente ambarado como si tuviera también benjui que el benjui no lo declaran un juguito resinoso unas resinas pero bien acarameladas endulzadas es a mí a lo que me huele si se siente amaderado también pero unas maderas vamos a imaginar unas maderas con caramelo unas maderas bien bien dulces se siente la nota de ciruela contiene ciruela y la ciruela es lo que más se percibe junto con estas notas verdes ambaradas y amaderadas pero no deja de ser dulce así que te tiene que gustar las notas verdes te tiene que gustar las notas amaderadas pero dulce porque es dulce es intenso es original y es un perfume que para mí tiene toda la personalidad y está buenísimo no sé si lo vas a sentir a todo el mundo es un aroma que te van a preguntar que tenés puesto por originalidad porque es original y me parece súper sexy súper atrapante adictivo el aroma y eso está buenísimo lo veo para otoño-invierno lo veo para la noche yo hoy lo tengo puesto por ejemplo y es de día a mí me encanta si te gusta lo dulce lo intenso lo potente lo original lo diferente y distintivo es este tu perfume Decadence Eau de Perfum es el Decadence Eau de Perfum ¿sí? ¿qué más tengo para decir? ahora vamos a hablar las notas lo siento frutal también afrutado una ciruela también le aporta esa parte frutal y dulce al perfume como te digo es frutal verde amaderado resinoso ambarado es a lo que huele y dulce porque es dulce ¿sí? yo les voy a decir lo que dice Fragrantica y lo que dice Ori Russo porque yo no coincido no coincido con Fragrantica en ninguno de los dos perfumes me encantaría ser editora de Fragrantica y corregir algunos errores porque la verdad es que quizá vos lees Fragrantica y el perfume no te llama la atención y no lo compras porque te fijas en Fragrantica lo que dice y después claro te perdés la oportunidad de comprar un flor de perfume miren lo que dice Fragrantica Fragrantica primero que nada lo describe como amaderado que sí estoy de acuerdo afrutado estoy de acuerdo iris vos con iris te vas a imaginar una fragancia atalcada el iris la verdad no se siente no se siente está pero no lo hace atalcado entonces no lo tendría que poner el iris como una descripción porque vos te vas a imaginar un perfume atalcado leyendo iris como la descripción del perfume así que te acepto amaderado y te acepto afrutado pero el iris no y en primer lugar tendrían que haber puesto dulce pues dicen ámbar coincide totalmente terroso hay otros perfumes que son más terrosos que este así que no yo no pondría terroso como una descripción atalcado tampoco lo pondría como descripción dulce sí aromático sí cálido especiado sí y cuero cuero what cuero lo único que tiene de cuero lo que simula ser cuero es la tapita porque aroma cuero acá no hay así que no se guíen por fragrántica porque acá no es como te digo yo te lo voy a describir descripción general dulce cálido verde afrutado amaderado y resinoso guambarado es a lo que huele elixir precioso dulce afrutado verde es divino que tiene toda la personalidad pero bueno tragrántica lo describe de esta forma vos quizás lees esto y decís uy no sé si es de mi estilo ¿por qué le fueron a poner esto? bueno a veces pasa y me pasa con un montón de perfumes que leo la descripción y digo nada que ver y sus notas de celia contiene ciruela azafrán e iris ¿sí? y sus notas de corazón contiene ray de lirio jazmín zambac y rosa de bulgaria las notas florales no se perciben sinceramente mucho lo que más se siente es lo que les dije y sus notas de fondo contiene betiber papiro de egipto y liquidámbar que liquidámbar está dentro de la categoría de maderas y musgos es un elixir precioso súper conquistador es elegante que te viste que tiene toda la personalidad y si te estás buscando una fragancia para llamar la atención es esta sin duda misiela duración excelente proyección excelente estela excelente excelentísimo es increíble como se te siente te pones una vez y ya no te tenés que retocar es hermoso hermoso un flor de perfume perfumazo perfumón así que si te gusta Laura de Mugler te va a encantar si te gusta el interdit rouge te va a encantar porque es de la onda no es igual son diferentes pero si te gusta uno que es original y es del estilo sé que este te va a gustar el interdit rouge de Givenchy también lo huelo como un elixir y me encanta así que bueno nada si te gustan esos perfumes este te va a gustar ahora Divine Decadence otra fragancia que me enamoró y es totalmente diferente ojo con este perfume porque es diferente una chica el otro día se lo quería comprar y me dijo porque es el que huele pastito y le digo no no el Divine Decadence no es es el Decadence o de Perfum el Divine Decadence también lo consiguen en la página de todos los perfumes a re buen precio y en 2x1 2x1 así que si tenés una amiga que quiera comprar este perfume pero aprovecha yo la verdad que me recompraría otro es de los perfumes más nuevos que tengo en mi colección y miren todo lo que lo usé mamá y yo lo bajamos nos lo tomamos porque es divino una máquina de recibir al lado con este perfume y es totalmente diferente es un perfume más dulcito que también te saca una sonrisa pero es más tranqui es más tranqui el otro es una bomba atómica el Eau de Perfum y este si bien también tiene una muy buena estela muy buena proyección y muy buena duración es un perfume que lo veo más para primavera verano hicieron primavera verano Divine Decadence y para el día y Decadence Eau de Perfum bomba nuclear para la noche y otoño-invierno de igual manera lo uso el otoño-invierno y me encanta me encanta es un aroma que me identifico un montón encontré un aroma que digo wow esto también es orirruso es precioso a mamá le encantó el otro día tuve una fiesta y se puso este me dice y me voy a poner la bananita porque huele a banana vamos a ver la descripción que dice fragrántica y les voy a decir a qué me huele a mí como les digo excelente duración excelente proyección excelente estela máquina de recibir en lagos este aroma si va a ser más gustable quizá que este que no todo el mundo le gustan las fragrancias oscuras cálidas verdes amaderadas resinosas dulces afrutadas este hay que gustarlo fresco huele fresquito huele dulcito como digo yo dulcito que me refiero cuál es la diferencia entre dulce y dulcito dulcito es muy delicado muy agradable esos perfumes que te sacan una sonrisa que te da felicidad de olerlo es esto te tiene que gustar la banana porque esto huele a banana al fin encontré un perfume que huele a banana y no así que sí te lo súper recomiendo te tiene que gustar eso bananita dulcito agradable felicidad pura en un perfume el otro es oscuridad sexy a más no poder y este es ternura este lo describimos es como algo tierno es precioso 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 súper mega delicado encontré la perfección de perfume acá está los dos me encantan los dos son totalmente diferentes pero bueno no sé no sé este me encanta este se robó mi corazón y lo tengo hace nada gente lo compré hace re poquito y miren todo lo que lo usamos me parece que vamos a tener que comprar otro porque la verdad que se robó nuestro corazón el mío y el de mi mamá y lo compré con dulce Romy en 2x1 y dulce Romy quedó totalmente enamorada así que si lo quieren probar si quieren probar estos dos perfumes dulce Romy Diccan los vende vende Diccans de 5, 10 y 15 mililitros háblenle pregúntenle si lo quieren probar primero Romy vende y la verdad que quedamos encantadas es como dice Romy un yogurcito de banana precioso Fragrantica lo describe como floral blanco avalinillado sí cítrico no cítrico en la salida penitas pero no es esa frescura que sale pero no es cítrico champán cálido especiado ámbar floral aldeídico atalcado qué metálico qué no Fragrantica no misiela no 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 ¿saben lo que me impresiona? para que un perfume se encuentre en Fragrantica yo lo que estuve leyendo y lo que estuve averiguando es que Fragrantica tiene una sede una oficina en Estados Unidos donde prueban y evalúan las fragancias las describen y todo etcétera las marcas llevan su muestrita de su perfume les dicen el nombre les dicen las notas y ahí primero las huelen y después las catalogan y se arman como el blog en Fragrantica y la verdad que me impresiona que lo describan de esta forma porque nada que ver nada que ver en serio bueno en su ruta de salida contiene champaña flor de sal de naranjo y bergamota tiene una salida fresquita pero no es que huele cítrico ni floral ni no acá huele a yogurcito de banana fresco delicado dulcito agradable atalcado no no huele a limpio no ni a jabón ni a limpio ni a talco no en su notas de corazón posee madre selva hortensia y gardenia y en su notas de fondo vainilla azafrán y ámbar si bien no declara la nota de banana esto huele a esto créanme créanme fíjense en Fragrantica los comentarios de la gente los comentarios que la gente hace y todo el mundo dice plátano y banana no estoy loca Romy no está loca mi mamá no está loca no estamos locas ninguna en serio huele a esto es muy delicado y es hermoso y se robó mi corazón así que bueno gente la verdad que se los súper recomiendo son diferentes los dos son hermosos son flor de perfumes excelentísima duración excelente proyección excelente estela y nada excelentes fragancias ambas podés tener las dos tranquilamente porque son diferentes muy diferentes y tienen personalidad y yo sé que Marc Jacobs no suele hacer fragancias tan intensas tan duraderas excepto estas porque yo lo que estuve probando las Daisy son fragancias frescas florales quizá alguna que otra tiene dulzor pero no son bombas atómicas en cuanto a duración esto si así que aplausos Marc Jacobs supuestamente están todas descontinuadas no entiendo el motivo pero bueno en todos los perfumes lo pueden conseguir si sos de otro país fíjate Amazon fíjate eBay en algún lado tienen que estar en algún lado los tienen que conseguir así que bueno gente hasta acá estamos con el video espero que les haya gustado cuéntenme en los comentarios si los tienen o los probaron o si están en su lista de deseos y ahora sí sin más nada que decir nos vemos en la próxima chau chau